En un hecho histórico, clientes chilenos de Apple serán compensados por la compañía luego de llegar a un acuerdo tras demandarla por fallas en sus teléfonos iPhone. Si usted es o fue usuario de estos dispositivos y experimentó algunos problemas, le recomiendo que ponga atención al informe de Magdalena Muñoz. El celular como que empezó a ponerse más lento. Entonces, como en ese periodo yo pensaba que era por tema de memoria, de que le faltaba memoria. Pero el problema no era la memoria, es que la programación del teléfono de Alan tenía una vida útil, o mejor dicho, una fecha de vencimiento. Muchos quieren tener en su poder el último teléfono inteligente. Algunos están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por conseguirlo, pero el problema para algunos es que por más que cuidaron sus celulares, estos estaban destinados a fallar. Por esta razón, la organización de consumidores y usuarios empezó una demanda colectiva contra Apple Chile, Mac Online y Rafe Schneider. Por los problemas que muchos consumidores chilenos habían sufrido por los parches que se instalaban en los sistemas operativos, que se les ponían más lentos, etc. Se estaba empezando a hacer una demanda colectiva en Chile y que estaban haciendo un llamado de adherirse a ella. En solo tres semanas se inscribieron más de 180.000 personas que aseguraban habían sufrido los mismos problemas en sus celulares que los obligaban a cambiar de equipo a los pocos años y sin haber sufrido ningún accidente, específicamente los modelos de iPhone 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y 7 SE, alguno de estos equipos y que sufrió fallas inesperadas. Es un acuerdo histórico porque es una pequeña asociación de consumidores de un pequeño país de Sudamérica que demanda una de las corporaciones más grandes del mundo y lo sienta en la mesa de negociación y logra que se obtenga una compensación para los consumidores chilenos. El director de CERNAC estaba equivocado en la medida que él fue el que dijo que esto no tenía mucho futuro y que además estamos creando falsas expectativas a los consumidores. Digamos, el tribunal nos dio la razón. Por primera vez un país de Latinoamérica le ganó una demanda al gigante de la tecnología Apple. Se trataría de una de las resoluciones más importantes del último tiempo con un monto global de más de 2.400 millones de pesos. Que se traducen en una compensación que se acercaría a los 37.000 pesos por cada teléfono hasta el momento. Esto porque podría aumentar la cantidad de beneficiados luego de que se abra un proceso de inscripción a contar del próximo 21 de abril. Ingresa a www.conciliacionesmartphone.cl llena sus datos personales, nombre, root, correo electrónico señala el número de serie, el modelo del iPhone adjunta la cédula de identidad, adjunta la declaración jurada y señala en qué cuenta corriente, cuenta ruto, cuenta vista solicita que se le haga la transferencia de la compensación. Que se me informa por vía de teléfono los resultados de la demanda que estaría siendo una indemnización de 37.000 pesos. Escuchó bien. Si usted tuvo uno de los modelos de iPhone en los que operó el concepto de obsolescencia programada puede postular a una compensación en línea comprobando con sus datos la información del teléfono y una declaración jurada que tuvo alguno de estos equipos y que sufrió fallas inesperadas. ¡Gracias!